Con la finalidad de que el municipio de Lázaro Cárdenas cumpla con los estándares internacionales en fuerza policial, este sábado el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, propuso a la Mesa de Seguridad y Justicia de este municipio trabajar en el fortalecimiento institucional a través de la certificación de la Policía Municipal. Señaló en comunicado de prensa que tras conocer que este organismo ciudadano es ejemplo estatal en el seguimiento y trabajo en los rubros de seguridad, el mandatario estatal destacó la importancia de garantizar la seguridad para el desarrollo del puerto más importante de la entidad. Si no tenemos fortaleza institucional, no vamos a poder lograr el objetivo de la seguridad para los ciudadanos. ¿Qué necesitamos tener? Esta cifra todavía es baja, pero si logramos tener 8.500 elementos, el Estado tendrá entonces la capacidad mínima para hacer el frente a la seguridad. En la reunión extraordinaria, el mandatario explicó que para que Lázaro Cárdenas cumpla con los estándares que establece la Organización de las Naciones Unidas, debe contar con un total de 500 policías, por lo que reiteró el acompañamiento del gobierno del Estado para que este y el resto de los municipios cumplan con el estado de fuerza certificado y óptimo para garantizar la seguridad y protección de la ciudadanía. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó